Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Vamos a hablar del turismo carretera, un tema que nos apasiona, con estos cambios que se van a venir hoy justamente la presentación de los nuevos autos y bueno, la idea era un poco hablar de eso, ya hemos hecho otro vivo hablando justamente de los nuevos TC y demás, pero bueno, me parecía interesante volver sobre el tema. Me gustaría que ustedes me digan, a través de los mensajes en el chat, qué les parece esta modificación. Ya, repito, ya hemos hablado del tema, pero bueno, me parece que se está sumando gente nueva, hay mucha gente ya que está online, así que me gustaría que me digan, aprueban el cambio, no lo aprueban, les gusta cómo se hizo este cambio, yo ahora les voy a dar mi opinión al respecto, pero me gustaría que ustedes me contaran justamente qué piensan de esta modificación del turismo carretera, una modificación trascendental, ¿no? Recordemos que estos autos, los que van a dejar el turismo carretera, han competido en la categoría por los últimos 50 años, lo que significa que va a ser un cambio importante, ¿no? Si uno hace memoria, el TC comenzó con las escupecitas a fines de la década del 30, después, bueno, se fueron modificando esas escupecitas, ¿no? Y en algunos casos para competir en los autódromos, después aparecieron los compactos con el Chevitú, digamos, como punta de lanza, bueno, después ya empezaron, hubo un breve lapso con los modelos híbridos, con los prototipos, con el trono naranja y demás, y bueno, después ya a fines de la década del 60 se instaura este reglamento de los TC 3 litros y bueno, y es lo que tenemos hasta, misteriosamente, hasta hoy en día. A ver, acá ya Martín, el usuario dice, lástima la estirada trompa en el Dodge, se notó, me parece chopeado, así es, es una versión chopera del Challenger, muy buen concepto, pero qué lindos autos, dice, pero qué lindos autos, hacía falta un cambio así, agrega Martín. Acá Silvio Mac dice, el cambio es solo estético, me gustaría que fuera más profundo. Bueno, diste en la tecla, Silvio, me gustaría aclarar, hacer una aclaración, hay mucha gente que por ahí se está sumando ahora, que tiene muchas expectativas en cuanto al tema del cambio que va a hacer el turismo carretera con estos nuevos modelos, es obviamente un cambio que intenta hacer una actualización y una modernización. Lo que hay que dejar en claro es que solamente es estético el cambio, porque mucha gente no lo sabe, yo creo que una de las grandes deficiencias que ha tenido este cambio reglamentario promocionado por la CTC es que no lo comunicó bien, no lo comunicó bien, tiraron como suelen hacer, tiran la bomba y ahí que después la gente diga lo que quiera y piense lo que quiere. No es que el Camaro, el Mustang, se los importaron de los Estados Unidos para correr acá, no, nada que ver, nada más alejado de la realidad, los autos que ustedes van a ver a partir de este fin de semana y seguramente a partir de la próxima temporada, son carrocerías, son cambios estéticos, las estructuras tubulares son tal y cual ha venido usando el turismo carretera, los motores son exactamente los mismos que viene usando el turismo carretera y lo único que se ha hecho fue justamente carrocer esas estructuras tubulares con paneles que son autopartes, obviamente originales y que cada una representa a diferentes vehículos, en este caso el Formustan, el Camaro, el Challenger, el Camry de serie y el Torino, que ahora vamos a hablar del Torino. Bueno, a ver, acá Armando dice, yo lo hubiera hecho pero dando un año más, acá vamos a hablar de ese tema también, con estructuras nuevas adaptadas a las nuevas dimensiones y cero convivencia con el actual turismo carretera. Bueno, creo que diste en la tecla también Armando, solemos coincidir en muchas cosas nosotros, me parece que a este proyecto le faltó tiempo, ¿saben cuándo empezaron a hacer estos autos? Igual les quiero hacer una acotación, no es que yo tenga algo en contra de la CTC o en contra del TCA, yo tengo cosas en contra cuando se hacen mal, o sea, nadie me puede discutir a mí que esto está mal hecho, nadie me puede discutir. Esto empezó, en junio empezaron a hacer este cambio, cuando ya durante los primeros meses había idas y vueltas con cómo iba a ser el cambio, si iban a hacer estructuras nuevas, si iban a usar las estructuras actuales, o sea, una serie de improvisaciones que hicieron que en junio los equipos elegidos, que son el DTA Racing para el Mustang, el de Dimeglio para el Challenger, el para Dicom Racing, que es una nueva estructura con Cristian Ledema en la cabeza, para el Camaro y el Dolor Racing obviamente para el Toyota y también el Trota para el Torino, pero bueno, no están realizando trabajos ahora por un tema que ahora voy a comentar. Me parece muy presuroso yo hubiese hecho el cambio, obviamente con muchísimo más tiempo, como dice Armando, con estructuras tubulares que estén acordes y que sean las justas para que no haya deformaciones en los autos, porque en definitiva, creo que esto se va a notar más en el Challenger que en los otros modelos, está como medio deformado, medio desproporcionado, y eso es consecuencia de usar una estructura tubular que tiene las medidas lógicas para el GTX, para el Dodge GTX, que son muy distintas a lo que es el Challenger. Creo que ahí se va a apreciar más. Yo lo hubiese hecho de esa manera, me parece que las cosas hay que hacerlas bien, hay que hacerlas bien, si las vas a hacer, hacerlas bien. Ahora, si tomaste la medida porque la otra categoría que tenés enfrente, que también rivaliza en importancia, como el TC2000, ya venía trabajando con los CSV, bueno, listo, hace lo que quieras y arriesgate y hace el cambio y ahí está, y bueno, después la gente dirá lo que dirá, le gustará o no le gustará, tendrás problemas para conseguir las autopartes o no, bueno, eso el tiempo lo dirá. Bueno, a ver, Caguac dice, personalmente, no estoy de acuerdo, sino que creo que llega 20 años tarde, así es, y si es por mí, también pasaba al B8, exactamente. Y Andrés dice, ahora vuelven los modelos prototipo, Alfredo Day, Toyota igual la trompa larga, ¿no? Ahora vamos a ver una serie de videos, que como decía, son todos producidos por la gente de la CTC, en la cual Christian Kisling habla el tema de lo de la trompa. De hecho, ese Camry es el único vehículo en el cual tuvo que trabajar poco, porque lo único que tuvieron que hacer es adaptar justamente el tema de la trompa. Acá, Nadia Ramón dice, es estética nomás, así es. En otras categorías van a seguir estando los clásicos, son prototipos todos, así es, eso también hay que aclararlo, porque no es que el Dodge, la Chevy, el Falcon, son autos de calle, no, son desde hace 20 y pico de años, 25 años, son todos prototipos, o sea, se diseña una estructura tubular, el techo es el que da la línea de fuga para que corresponda a cada una de las marcas, y hasta por ahí nomás se parece, ¿no? Yo, en mi caso, no sé si esto lo dije en el vivo anterior, pero yo lo que hubiese hecho, si vos querías un cambio, darle una modernidad a la categoría, y utilizar carrocerías que sean más con la línea actual, una línea moderna, lo que yo hubiese hecho directamente es que cada equipo, no, cada equipo, si no le dabas el desarrollo a alguien en particular, pero hacer actualizaciones de el Falcon, la Chevy, la GTX, el Torino y el Camry, yo hubiese hecho eso directamente, directamente vos modernizás, le das un aspecto más moderno a esos autos, total, no son vehículos de serie, y te evitas un gran lío, me parece que así te evitas un gran lío, pero bueno, acá el berretín era que el turismo a carretera se modernice con los, más que el caramericanos, con el Challenger, el Mustang y demás, bueno, a ver, acá Andrés dice, la CTC no lo comunica bien porque le da vergüenza, en realidad, no sé si es tan así, pero me parece que es una de las cosas que suele hacer la CTC, no comunica nada, fíjate que no hay grandes comunicados de la CTC en cuanto a este aspecto, en cuanto a temas reglamentarios. Bueno, acá Juan Pérez dice, hay que entender la situación del país, el TTC es una categoría extremadamente costosa, no se le puede pedir a los equipos que cambien todo, incluyendo los motores, así es, coincido. Pero bueno, más allá de eso, con la situación económica que está viviendo el país, ¿era necesario este cambio? Porque no es que tienen que importar los elementos, está bien, después van a hacer toda una matricería, y va a ser todo mucho más sencillo, pero hay algunas piezas que tienen que venir importadas desde afuera, ¿no? Acá, Juan Pérez dice, Diego, hay que separar lo que es TC de lo que es la dirigencia. Al TC lo veneramos, la dirigencia de la CTC, creo yo, está muy mal vista. Coincido totalmente en tus palabras, hay que diferenciar lo que es el TC y lo que es la gente del TC y quienes toman las decisiones. Son cosas distintas. De hecho, yo creo que si la gente que toman decisiones escucharan al público del TC, que es el gran capital que tiene la categoría, habría un montón de cosas que no hubiese hecho. Bueno, Silvio Mack dice, sería bueno que para el futuro pongan V8 con inyección electrónica. Así es. A ver, pero antes de seguir, le tienen que dar like al video. Todos aquellos que se están sumando a este vivo, por favor, le tienen que dar like al video y para comentar tienen que estar suscriptos. Bueno, para no perder más tiempo, como ustedes, aquellos que constantemente están en los vivos de Automundo, saben que no soy yo solo hablando ni son ustedes opinando, sino por lo general también tenemos testimonios. Así que me gustaría compartir justamente el testimonio de Rodolfo Dimeglio, quien es la persona que se encargó acá del desarrollo justamente del Challenger. Así que escuchamos al responsable de Dimeglio Motorsport explicando en detalle un poco cómo fue este proceso de cambio que va a tomar el TC y después puntualmente en lo que es el desarrollo del Challenger. Lo que les voy a pedir, lo que les voy a pedir es que los fragmentos obviamente son cortos, son cortos, los videos en extenso están en el canal de la CTC en YouTube, obviamente vayan después, no ahora. Acá vamos a pasar un extracto nada más. Elegí aquellas partes que me resultaron interesantes y escuchen bien, escuchen bien las declaraciones porque algunos dicen que por casualidad todas las carrocerías calzaban con las estructuras tubulares, otros dicen que no, que a mí me fue bien, no como a otros equipos con los otros autos. Escuchen bien cada una de las declaraciones. Así que bueno, empezamos con Rodolfo Dimeglio que comentaba justamente este cambio trascendental de la categoría, lo que se busca con esto y también cómo fue el desarrollo del Challenger. Hace tres o cuatro meses cuando Hugo convocó a un grupo de preparadores para arrancar en este proyecto, fue una alegría y una satisfacción que me hayan designado para hacer esta marca que vendría a ser lo que sería Doge de los modelos viejos después de tantos años. tenemos un auto de características muy distintas a los actuales o sea la vieja generación. Tenemos un día muy importante que rendir de cara al futuro que es que estos autos funcionen igual o mejor que los actuales. Pero yo lo que le explico a la gente que no nos olvidemos que los autos actuales tienen muchísimos años y horas de desarrollo con lo cual han alcanzado entre la preparación de los ingenieros entre las gomas que se utilizan bueno las estructuras que son muy buenas y que pueden correr por mucho tiempo desanimables han adquirido una velocidad de curva muy buena muy buena y bueno va a ser importante para nosotros poder superarlo así que empieza una etapa de trabajo de desarrollo que irá de menos más. Me parece a mí que el hecho de que los autos tengan la parte frontal si mil autos de calle va a ser que los autos tengan mejor performance a la hora de succionarse y poder sobrepasarse por otro lado el alerón va a generar una carga extra en el tren trasero que a lo mejor eso sí provoque una mejor velocidad de curva obviamente que como te decía recién la materia pendiente o la que vamos a tener que afrontar es equilibrar el tren delantero con el tren trasero pero creemos que los autos en corto tiempo van a tener una muy buena velocidad de curva. La palabra de Rodolfo Di Meglio hablando respecto al Challenger y bueno a esta decisión de la CTC justamente de hacer este cambio importante en la categoría ahora vamos a seguir escuchando más testimonios pero vamos a los comentarios de ustedes bueno acá Omar Cárdenas dice a cambio todo cambio resistido aunque se usen los motores 6 cilindros y solo sea estético no sea habrá que acostumbrarse así es Juan Pérez insiste a Challenger le sacaron unos centímetros de chapa al nivel del zócalo también está el piso de la cola muy alto lo que da una sensación de más alargado y achatado así es para mí va a tener una ventaja aerodinámica el Challenger ese pero bueno después a ver quién más Maricones dice si renovabas esos modelos los pudistas igual iban a llorar toques una tuerca van a llorar el motor no me molesta el 6 cilindros es característico del TC falta en caballo nomás quedaron quedaron bonitos muy bien a ver después bueno acá no empiecen a pelearse entre ustedes por favor acá hay un debate con respecto al tema de la americanización de la categoría amare amea bueno no lo voy a poder decir bueno acá Juan Pérez dice hace 3 o 4 meses cuando Hugo nos convocó para comunicarnos este proyecto bueno muy bien Juan muy bien Juan esto es una muestra de cómo hacen las cosas la dirigencia de la CTC a las trompadas como dijo alguno bueno exactamente exactamente miren que yo porque hay mucha gente cuando me escucho cuando me lee dice que soy anti TC no yo no soy anti TC la CTC es anti TC con este tipo de decisiones pero bueno más allá de eso hay que destacar que es la categoría que marca el pulso del automovilismo argentino así que lo que no significa que hagan las cosas bien bueno Marcelo Fernández ¿qué cazos le pasó a la trompa del Challenge? es mucho más baja que las de los otros modelos fijarse los pasarrueas al mismo nivel de la tapa del capot o el buche de la admisión porque el capot va más bajo bueno Gaby21 hola buenas tardes gente para mí el tema es que esto es un manatazo de agado de la CTC para atraer un poco al público y no perder la profesional y competitivo de este movimiento novedoso Pablo Piñeiro dice le dieron Viagra a la trompa del Dodge y quedó muy feo sí sí se me lengua la traba se me lengua la traba pero bueno lo que pasa es que me levanté muy temprano así perdonen perdonen pero bueno más allá de eso no nos vayamos del objetivo que es hablar de este nuevo turismo carretera y de presentarlo un poco los autos ya vimos el Dodge este testimonio un poquito más largo que el resto va a ser porque bueno la idea era que Dimeglio nos introduzca en este maravilloso camino del turismo carretera americanizado 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 Juan Pérez dice la nueva era lowrider del TC sí seguramente no le falta que le pongan unos amortiguadores y empiecen a saltar Mati Ferreira se alquila en Monambiente o Casa Cervantes ah perdón es un challenge están muy muy picantes muy picantes me gusta me gusta cuando están así bueno acá está Yeshua777 enseguida los presentan aquí en San Juan voy a ir a ver en vivo bueno después comentanos a ver cómo fue la presentación qué te parecieron los autos en vivo y en directo la idea de este vivo es más o menos anticiparnos a eso que va a ser el turismo carretera más allá de eso obviamente lo que uno puede decir opinar de cómo hubiese hecho las cosas hay que destacar que bueno al menos la categoría quiere buscar una actualización que mucho hacia mucho tiempo se pedía y demás bueno a ver vamos a ya que a Salomón Córdoba le gusta el Mustang vamos a escuchar ahora a el amigo Ulises Armelini que tenía por aquí que justamente habla un poco respecto al tema del Mustang y bueno los trabajos que se hicieron y demás escuchen y presten mucha atención al a lo que dice fue una sorpresa una sorpresa realmente agradable encontrarnos con que el Mustang calzaba perfectamente bien en la estructura Ford del ACTC creo que en definitiva todos los modos hemos encontrado la misma sorpresa y bueno evidentemente poder poner un auto original dentro de la estructura de la categoría sin prácticamente nada ninguna modificación fue una satisfacción enorme porque en definitiva yo creo que era fundamental mantener las piezas originales del Mustang en este caso mantener la identidad del vehículo y que no cambiar un poco el ADN del vehículo en la pista así que seguramente yo creo que eso fue uno de los aciertos más grandes de la categoría y a Dios gracias creo que se benifican todos los modelos Bueno la palabra de Ulises Armelini hablando un poquito respecto al proyecto del Ford Mustang para mí para mí no sé cómo estará la votación pero para mí el auto más bonito es el Mustang de cómo quedó me parece que es el vehículo que más respeta digamos la forma de lo que es el auto de calle el Mustang que es el Match 1 el elegido para desarrollarlo así que un punto a favor y bueno a ver algunos otros comentarios a ver Silvio Mack igualmente no hay que olvidarse que corrieron el 1500 Volvo Gordini y hasta el Mustang en la categoría no pasa nada con los americanos bueno acá César Toscanini dice tomó Danonino la trompa de Challenger acá Alfredo Del dice según escuché en varias entrevistas el Dodge viéndolo en vivo es más lindo seguramente yo creo que nos van a impactar los autos el hecho de ver algo totalmente disímil a lo que uno está acostumbrado impacta más allá de lo que uno pueda decir respecto al tema de la escala del vehículo si es más grande o no del modelo original y esas licencias que se han tomado pero bueno yo creo que todo ese tipo de cosas se hubiesen pulido si uno hace las cosas bien es decir si vos haces tomás la medida del Mustang que haces una estructura tubular acorde a eso el auto va a quedar bien o sea no va a haber grandes diferencias como creo que más se aprecia en el Challenger a mí me da la sensación de que eso las diferencias se aprecia mucho más en el Challenger tal vez en el Camaro y en el Mustang no sea tan así pero bueno esa es la consecuencia de hacer todo así a ver vemos como hacemos con las mismas estructuras y ponemos las carrocerías pero bueno son cosas de la CTC a ver Armando Quilombo dice ni siquiera tenían un criterio unificado cada uno los armó como más o menos pudo exactamente y en unos meses demasiado bien han quedado no eso totalmente o sea acá me parece que en lo que uno dice en lo que yo estoy diciendo no me refiero y no critico la mano de obra o sea o el trabajo que han hecho los equipos obviamente los equipos creo que con mecánicos e ingenieros del automovilismo argentino siempre hay que sacarse el sombrero porque las cosas que hacen son maravillosas acá acá hicieron lo que les dijeron seguramente con más tiempo hubiesen hecho algunos cambios y hubiesen modificado algunas cuestiones pero acá es como dice Armando me parece que faltó un criterio unificado en algunas cosas aparte otro tema más vos vas a vos vas a poner a competir a autos que si bien son de un mismo segmento salvo el Camry el resto son del mismo segmento pero con especificaciones aerodinámicas totalmente diferentes y por eso el bestial alerón que tienen detrás y para tratar de emparejar de alguna manera yo creo que va a ser complicado el tema del desarrollo o sea está bien armás lo preparás quedó más o menos bien listo y después tenés que buscar la performance y la igualdad y todo eso lo vas a tener que hacer lo vas a hacer con un campeonato comenzado o sea a mí me suena muy raro me parece muy raro repito creo que está bien que haya la CTC haya decidido hacer el cambio pero las cosas hay que hacerlas bien o sea vos vas a desarrollar un auto que no sabés exactamente cómo va a andar porque con semejantes cargas aerodinámicas que el CTC no estaba acostumbrado a utilizar y tenés que trabajar en ese proceso tenés que gastar plata o sea las pruebas hay que gastar plata si haces simulaciones gastás plata y después con todos esos datos suministrados alguien se tiene que sentar y decir bueno a este le saco esto a este otro le doy lo otro para tratar de emparejar si no vas a terminar teniendo una monomarca de Challenger o una monomarca de Camaro aunque obviamente la CTC no lo va a querer y lo prohibiría yo me refiero cuando vos no haces las cosas bien pasa esto el caso más concreto salvando la distancia la NASCAR NASCAR cuánto tiempo estuvo desarrollando el auto nuevo la generación nueva estuvo creo que uno o dos años presentaron el proyecto y después se tuvieron un año de desarrollo y listo y ahora el auto compite sin ningún tipo de problema y acá queremos hacer todo nos hacemos los americanos en algunas cuestiones pero no hacemos las cosas bien si uno lo lleva al caso del TC2000 por ejemplo con los SUV ellos ya habían anunciado el tema de los SUV hace un año aunque ya se venía hablando desde hace mucho tiempo contrataron a un ingeniero que está trabajando en Mercedes AMG hizo todo el desarrollo de dinámico y ese mismo kit va a ir para todos los SUV y el SUV ya se está aprobando ya está acumulando kilómetros a uno le puede gustar o no el tema de que corran SUV de medro de los sedáneos pero el trabajo está bien o sea lamentablemente adaptado a los tiempos de la Argentina donde vos necesitas las cosas rápido no sé por qué pero o si sé por qué por esa competencia que hay siempre a ver quién la tiene más grande y así están las cosas y así salen a veces las cosas bueno algunos comentarios de ustedes a ver muchísimas gracias a todos los que están conectados una gran cantidad de gente les recuerdo hagan like denle like y suscríbanse al canal para hacer los comentarios mientras más like le demos más gente va a estar y se va a acercar a este vivo obviamente si después no lo pudiste ver en vivo después lo ves después al video también dale tu like tratemos de llegar a los 100 siempre tenemos la meta de llegar a los 100 likes bueno a ver a quién más claro Kawak dice el Mustang es el que quedó con las líneas más naturales Maricons todos están muy buenos nada más que están más que no están acostumbrados a la crema yo creo que ahora esta actualización quedará como la mejor categoría del continente sur bueno acá ya Malco Castañeda soñando Turbo Intercooler para eso soy cilindros que sean más difícil de manejar la heroica pasó a ser cosa de todos los días así es un poquito más de potencia le vendría bien bueno a ver quién más alguien que no haya leído su comentario a ver muchísima gente Ignacio Márquez se hizo a las apuradas para competir con las SUV así es coincidimos Claudio F hola Diego las potencias de los motores van a cambiar no porque el Chevrolet siempre fue el que menos caballos tenía por la aerodinámica y ahora los chasis bueno ahí tenés otro tema o sea por eso te digo yo no es sencillo esto para hacer las cosas bien ahora también los presentaste dijiste que lo querías presentar antes de que se presenten los SUV listo la presentaste y ahora sigue el desarrollo y quién va a pagar ese desarrollo cómo vas a es todo un tema no es moco de pavo como se dice habitualmente bueno el Audi FT hola pero fíjate que no van a poner el auto ningún piloto que siempre pelea son todos pilotos que andan atrás para poder probar no sé si están así Martín Trucco y Cristian Ledesma son pilotos que están habitualmente acostumbrados a pelear la punta acá Salomón Córdoba dice igual no entiendo lo del emparejamiento hay categorías donde corre un Porsche con motor atrás contra otros de motor delantero y van al paro y paro sí es verdad pero bueno me parece que no es el espíritu del turismo carretera en este caso acá Silvio de Mac dice los NASCAR son todos iguales cambian la decoración y el frente exactamente lo que se hizo se desarrolló el auto con una estructura tubular con un kit aerodinámico y después lo único que haces es le cambias el frente que es lo distintivo de cada mar ¿qué es lo que debería hacer? ¿hace cuánto que un Falcon de Tesseno es un Ford Falcon? ¿hace cuánto que un Torino de Tesseno es un Torino? eso es lo que deberíamos hacer no sé por qué nos regamos la vestidura con eso el Audi FT no me gustó para nada la trompa del Challenger y el Mustang el Camaro está bastante parecido pero el capote del Mustang es feo y la trompa del Challenger es horrible definiciones muy justitas y precisas bueno vamos a seguir escuchando a más protagonistas de este cambio trascendental del turismo carretera un cambio que recordemos hace 50 años que veníamos compitiendo o el TC venía compitiendo con un tipo de auto primero eran autos de serie modificados después terminaron siendo prototipos y ahora viene este cambio importante bueno escuchamos ya a Dimeglio escuchamos a Ulises Armelini vamos a escuchar ahora a Edgardo Iturrarte que es la persona del Predicom Racing que nos va a hablar del Chevrolet Camaro en el Chevrolet es como que fue donde mejor cayeron las piezas originales no es cierto no tuvimos que reformar grandes cosas como si otros modelos entonces no fue fácil posicionar el techo posicionar los laterales como para empezar el enchapado en este caso lo que tuvimos que hacer es trabajar en la toma de aire para bajarla porque el capot era más bajo que la toma de aire si no iba a quedar afuera entonces se desarrolló una toma nueva pues el otro problema que veíamos que íbamos a tener es el tema carga delantera creo que va a ser menor que los autos actuales entonces se trabajó en una salida de aire desde el radiador para generar carga con eso tratamos de igualar a los autos actuales bueno la palabra de Edgardo Iturrarte del Predicom Racing hablando de Chevrolet Camaro en una en una parte de la charla decía Edgardo que creía que iba a ser menor la carga del auto y que por eso habían hecho un deflector o sea repito no tengo nada con los equipos con los ingenieros y demás pero esa incertidumbre es propia de que trabajaron como pudieron y trataron de llegar al objetivo de tener los autos terminados y ahí está o sea vos no podés tener la incertidumbre de hacer algo por las dudas porque te parece que o sea eso debería haber sido hacer una prueba y en base a esas pruebas decir bueno vamos a trabajar acá 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 los autos van a ser así 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 bueno a ver más comentarios Ignacio Márquez yo no puedo creer lo que hicieron con el Camry era mucho más fácil y rentable poner una coupé de Toyota bueno acá es como que también se han querido copiar con lo que hicieron con la NASCAR la CTC quiere ser como la NASCAR y lo hace en sus intentos hace copia ciertas situaciones por ejemplo para hacer algunos paralelismos el tema del playoff el tema del playoff mal llamado playoff porque el playoff es cuando vos te vas eliminando acá los playoff o la copa de oro es una copia de lo que era la casa por la copa como se llamaba en los Estados Unidos en la NASCAR después el tema de tener categoría de camioneta puede tener divisiones menores todo eso sale del NASCAR ahora también están lo que obviamente tiene su categoría fórmula en el en el Mouras y como llaman a ese proyecto camino al TC como el Road to Indy por ejemplo que está en la IndyCar que es el programa con el cual se promocionan las categorías menores que quieren americanizar americanizar así es bueno yo creo que me va a salir el cago acá al final del día bueno Gaby 21 el cambio más lindo hubiese sido algo similar a la categoría australiana a Trincar Master si tienen un tipito véanla bueno vamos a verla vamos a verla de hecho la otra vez un colega Juan Pablo Lozino me mostró un falcón de no sé si era de una categoría esta australiana o no de una categoría canadiense de una categoría canadiense que el falcón era el falcón era el falcón vos lo veías de trompo y era exactamente el falcón y era obviamente una estructura tubular y una carrocería pero es una categoría americana después después la voy a buscar y voy a hacer alguna nota seguro bueno no se peleen por lo de truco y ledesma son pilotos de punta no pueden decir que no no pueden decir que no recuerden que las cargas son de auto y definen los pilotos bueno a ver a ver quién más acá Caguac dice lo que sí creo que les vendría bien neumáticos más anchos y puede ser porque ahora la proporción digamos que los autos son mucho más voluptuosos y parecieran como que las gomas son más chiquitas por ahí en algún momento viene un cambio de neumáticos si Martín Martín justamente pregunta eso por ahora los neumáticos es el mismo neumático que están utilizando en la actualidad bueno muchísima gente conectada solamente 57 likes es muy poco es muy poco ustedes saben que tienen que darle muchos likes a estas transmisiones ¿por qué? porque a mí me motiva nosotros llegamos a los 100 likes y a mí realmente me motiva hacer estos vivos aunque saben que los disfruto y demás pero bueno mientras más likes tenemos más gente también se suscriba al canal mucho mejor bueno a ver otra opinión de Armando dice y la insistencia de igualar lo que hay ahora cambiamos o no o volvemos a la esencia y dejar a los equipos con cierta reglamentación haga su auto o estructuras únicas para todos lo que pasa es que detrás de las estructuras hay algo bueno acá a ver Armando dice yo hubiera ido por la idea del biocho australiano la misma filosofía pero sería un cambio mucho más grande del TC menos carga gomas más finas mucha potencia para guapos en serio Ignacio Márquez dice que los autos no salgan bien se debe a que adaptaron los autos al chasis y no el chasis al auto exactamente exactamente aparte otra cosa que a mí me molesta sobremanera no sé ustedes es una boludez mía una boludez mía cuando le dicen y me gustaría que que me digan ustedes cuando dicen que les pusieron las pieles pero que como les pusieron las pieles no son pieles son paneles en todo caso ¿pieles de qué? de terciopelo piel de zorro no son paneles un panel de una cosa un panel del otro lado paneles no hablemos de pieles eso me parece tonto ese término no sé a quién se le ocurrió bueno Teto Razer 23 gente la categoría necesita un cambio rotundo se tiene que cambiar listo afuera además ya no tenían gracia estos autos los nombran por marcas y son todos iguales bueno exactamente como decís vos ahora hay que ver ¿no? repito qué espectáculo van a dar estos autos porque también la idea es que ofrezcan buenos espectáculos más allá de la modernización ¿no? hay que ver eso bueno seguimos escuchando que ya falta poquito porque tengo un compromiso viernes a la noche bueno escuchamos a Dimeglio Armelini Aiturrarte vamos a escuchar ahora a Christian Kisling que va a hablar justamente del Toyota Camry que es el auto el cual menos se tuvo que modificar justamente porque era un auto ya de nueva generación lo único que tuvieron que hacer es adaptar la trompa así que vamos a escuchar a Kisling en este caso en la nueva generación del Toyota Camry a diferencia de por ahí lo que se está haciendo en las otras marcas que es un arrancar de cero en este caso nosotros venimos de dos años de desarrollo del auto en donde nos encontramos con un auto que ya tenía la carrocería colocada entonces el trabajo más grande fue poder presentar la trompa la trompa del modelo nuevas ópticas con todo lo que es la trompa original en su forma exterior a un Toyota Camry de calle y bueno adaptarla a lo que es el turismo carretera en donde se tuvo que trabajar en adaptarla a lo que es el reglamento en caso de las trochas tratar de cubrir las ruedas ensanchar lo que son los guardabarros trabajar un poco con las salidas de aire también va a tener un ala distinta a lo que tenían los autos actuales un ala monoplano suspendido y una de las cosas importantes también que a diferencia de los modelos actuales la toma de aire que veíamos actualmente en los modelos por fuera del capó en este caso va a estar incluida dentro del capó y no se va a ver de afuera va a tomar aire desde la parrilla desde algún sector de la parrilla y eso va a ingresar con la toma modificada pero dentro del capó bueno la palabra de Christian Killing explicándonos al detalle todo el cambio que tuvo que hacerse que como decía él no básicamente trompas y nada más todas estas entrevistas que estuvimos viendo ahí tenían los créditos de las personas que lo hicieron obviamente muy buen trabajo y las pueden ver también en la página de la CTC entran buscan ahí en YouTube en la página de la CTC la página oficial ahí están todas las entrevistas mucho más largas mucho más extensas con mucho más datos y demás todo lo que hice fue extraer lo que me pareció interesante como para un que haya un resumen y que bueno que ustedes tengan más o menos un panorama de cada una de las marcas obviamente falta una y ahora vamos a hablar de eso a ver seguimos con los comentarios de ustedes acá me aclaro acá no estaba Caguac por aquí acá pieles viene de skins en inglés que es un término que se popularizó para los videojuegos así es pero bueno esto no es un videojuego bueno pero entiendo que no lo había interpretado por ese lado pero seguramente tenés razón bueno Juan Pérez los actuales TC perdón los TC actuales son feos pero no nos damos cuenta muy bien muy bien así es los actuales TC son feos y no nos damos cuenta muy bien bueno bueno acá ya está se están peleando con Armando y Caguac sobre la terminología del skin perfecto a ver acá está la propuesta de Mari me parece que es muy pero muy buena porque no hacemos que corran con ruedas de madera y en piso de lona con jabón y que manejen eso sería espectacular yo eso eso lo haría que cambio de neumático carga de combustible ni nada de eso el gran premio coronación que sea así así deberían correr en San Juan de esa manera el que llega primero es el campeón muy bueno muy bueno acá la UTFT dice hasta el Camry es bastante parecido de trompa al de calle que le costaba hacer eso en el Mustang y el Challenger pero bueno espero que se les plante a alguien me parece que todo pasa por el tema de las estructuras yo creo que las líneas han dado justamente la estructura han dado las formas en definitiva de los autos no sé si se van a aparecer después cuando los veamos todos juntos ahí vamos a tener una idea yo creo que alguno va a quedar el Challenger repito creo que es el que más fuera de escala quedó me parece pero bueno a ver a ver a ver a ver quien más acá Figo X dice yo los hubiera dejado con los V8 que venían de serie pero con la transmisión manual eso sería interesante lindos trompos no obviamente eso hubiese sido en un país normal esa hubiese sido la idea o sea vos importás los autos preparás para correr y allá vas con la mecánica total todos tienen mecánica que es realmente potente por ahí la tocas un poquitito más y la haces más potente todavía como era antiguamente bueno ya estamos en la recta final ¿qué pasa con Torino? ¿qué pasa con Torino? ¿qué pasa con el Torino? les pregunto ¿qué pasa con el Torino? bueno como ustedes saben lo del Torino se definió el rediseño del Torino se acordaron para mí se acordaron ah che tenemos también el Torino y bueno se organizó un concurso se eligió un ganador que es Division Creative Black que es un estudio de diseño de La Plata un estudio de diseño que trabaja con muchas marcas hace trabajo para Suzuki está haciendo cosas para el Dakar la verdad que los pibes son geniales comandados por José Alegre y bueno vamos a escuchar lo que decía José Alegre respecto a el proyecto respecto a la idea del concepto del Torino y después vamos a hablar de qué va a pasar con el Torino lo más importante para destacar en cuanto al proceso de diseño fue que trabajamos sobre dos ejes uno principalmente el ADN que es estudiar las formas y los volúmenes que definen al Torino para poder plasmarlos en una nueva versión y por otro lado y fundamental la factibilidad teníamos que pensar algo que sea lógico que sea posible que sea realizable y bueno el desarrollo del proyecto fue en ese sentido avanzando ya que tomamos al Challenger como donante lo que nos permitió ya tener una base de trabajo mucho más sólida y lógica y bueno la verdad que estamos felices esto representa un logro muy grande para nosotros como diseñadores como estudio estamos orgullosos de ser parte de la historia del TCE bueno la palabra de José Alegre de Division Creative Lab hablando un poco de cómo había surgido este proyecto y lo que significa justamente para el estudio ser parte de la historia del TCE porque en definitiva es así bueno se eligió recordemos hizo un concurso por voto popular se eligió este proyecto de Division Creative Lab un proyecto que tomando en cuenta la experiencia que tiene el estudio de diseño en la creación de este tipo de vehículos dijo bueno cuál iba a ser más fácil agarremos un Doge un Challenger y modifiquemos la parte de la trompa principalmente también ahora han modificado la cola cosa que en el diseño que se presentó no está así es otra cola básicamente el tema de los faros y bueno ahí está el tema es que está todo recontra retrasado recontra retrasado porque hay problemas para llevar ese concepto a la realidad cosa que iba a ser obvio alguien le cabía duda de que iba a ser así querían presentarlo ahora en San Juan es decir el ganador del concurso estuvo en octubre y lo querías presentar dos meses y medio después una ridiculez una ridiculez bueno la cuestión es que no va a haber presentación no va a estar el Torino obviamente el Torino lo va a hacer la gente de Trota realmente me parece y creo que esto es la síntesis de lo que yo pienso de este proyecto me parece una falta de respeto para los hinchas de Torino que les puede o no gustar que el auto se toque eso me parece que es otro cantar pueden coincidir o no pero ahora el turismo carretera que se jacta de ser la categoría más popular que se jacta de ser la categoría el campeonato más viejo del mundo certificado por el libro Guinness que fomentó su historia en base principalmente a cuatro marcas al Ford al Chevrolet al Dodge y al Torino que una de esas marcas no esté presente en este reset que va a tener la categoría me parece una falta de respeto para el público repito esté o no de acuerdo con el cambio más allá de eso me parece una falta de respeto al público y creo que esto es una síntesis de lo que hace la CTC o sea toma decisiones a la ligera no mide consecuencias y todo lo que dice hacer por el público bueno va en contra de eso y todo por querer presentar los autos antes que el TC2000 presente los SUV esa es mi opinión puede estar equivocado puedo estar equivocado es lo que yo pienso realmente yo creo que para hacer las cosas las podés hacer bien ¿por qué las haces mal? es fácil hacer las cosas bien es fácil haces una estructura tubular que más o menos coincida con todas las marcas y con con todas las carrocerías de las marcas nuevas de las carrocerías que querés utilizar haces algunos pequeños retoques lo haces durante todo el 2024 y en el 2025 si querés las pones todas en pista pero bueno esa es mi opinión al respecto vamos a leer algunos comentarios de ustedes muchísimas gracias a todos los que están conectados ya estamos llegando a los 90 likes seguramente vamos a superar los 100 que es la meta muchísimas gracias como saben se pueden suscribir obviamente al canal Automundo hay una serie de videos que de más está que los recomiende espero que vean uno que es muy interesante sobre Esteban Tuero que ya lo promocioné la otra vez con el vivo de Franco Colapinto que está muy bueno tenemos ahí un par de shorts de Carlos Sainz en breve viene una entrevista de Carlos Sainz porque bueno ya nos vamos a empezar a meter en lo que es el Dakar una nota muy pero muy linda de Carlos Sainz y bueno a partir de la semana que viene ya constantemente material del Dakar seguramente también vamos a hacer algún vivo entrevistas y demás bueno les agradezco muchísimo muchísimo que se hayan prendido recuerden si les gusta este tipo de contenido si les gusta estos vivos si les gusta el contenido de Automundo lo que tienen que hacer para apoyar a Automundo es suscribirse darle like también pueden ser miembros miembros del canal que eso también eso nos ayuda un montón tienen un montón de formas de ayudar a este emprendimiento que poquito a poquito está creciendo y todo gracias a ustedes empezamos el año lo empezamos con creo que eran 20.000 suscriptores y ya estamos superando casi estamos llegando a los 32.000 el objetivo es que esto siga creyendo siga creciendo y créanme que si lo vamos a lograr bueno a ver algunos otros comentarios acá LautiFT dice soy argentino y vivo en Chile convivo con estos autos el Mustang el Camaro el Challenger por doquier y te digo ojalá sean las estructuras porque tanto el Mustang como el Challenger son altos y lindos no son obviamente creo que coincidimos eso acá Juan Pérez dice Diego viste el Mustang de Ken Block eso debería haber sido el TC totalmente Armando dice genial agarraron como base lo peor que se adaptó a las estructuras acá Armando le contesta a Caguá coincido 200% tras que venía desprolijo y sobre la hora y que lo habían sacrificado los toros hacerle un buen homenaje y dejarlos ir a ver acá César Toscanini rotundo marcha atrás con la convivencia y que trabaje en el año que viene de lleno en los distintos modelos sería lo ideal Max Casanova hola qué tal el NASCAR recién ahora llegó a volver a tener autos similes a los de calle la categoría tranquilamente pudo descartar a Torino pero ahí le está dando otra oportunidad será un éxito yo creo que lo del Torino es parte del folclore o sea esto no son autos que están no son autos de serie por eso yo no sé si escuchaste al principio del vivo lo que yo hubiese hecho era directamente el Falcon la Chevy la GTX y el Torino modernizar los diseños hacer diseños nuevos y ya está si vos querías modernizar algo así un concepto si querés tomar algo del Mustang tomar algo del Challenger pero bueno acá Nico Schwerer dice en esta los Levy le ganaron a la tiranía del ACTC Norberto Tecio es tan espectacular es hace tiempo que vengo esperando estos autos soy un muchacho joven que siempre me han gustado estos autos ya me vendieron la entrada bueno espectacular Norberto yo doy mi opinión respeto las de ustedes si a vos te gustan estos autos maravillosos o sea mientras más gente se suma al automovilismo mejor lo que sí lo que sí hay que aclarar hay que yo creo que no se le tiene que mentir a la gente no decir algo no decir la verdad es mentir o sea estos autos lo único que tienen con los Mustang el Camaro y demás es la forma la carrocería no son los mismos autos son totalmente distintos tienen otra mecánica además pero si a vos te gusta que a vos te gustan Norberto esta actualización espectacular bienvenido sea y ojalá detrás tuyo vaya mucha más gente a ver el automovilismo Juan Pérez apoya acá con los likes a ver Juan si llegamos 98 likes estamos llegando acá Armando dice Automundo hoy no me peleé con nadie muy bien solo amplié algunos conceptos así es no 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 toco entre vos y Caguac entra mucha camaradería acá Caguac dice Armando es más hubiese preparado un par de torinos con pinta de torinos y los hubiese dejado como pescar oficiales en la categoría mirá esa también puede ser una buena idea Maricones dice yo también no creí vivir para ver cambiar las cajas de hecho no pensé ir a ver el TC si he ido pero con entradas regaladas ahora quiero pagar lo que cueste la entrada y verlos en persona bueno me parece espectacular me parece que esto este cambio los motive a ustedes les encienda la llama para ir a ver el turismo carretera me parece maravilloso creo que es en parte es lo que quería la CTC yo lo que digo que las cosas se podrían haber hecho muchísimo mejor nada más bueno a ver Claudio F dice es que la CTC hace siempre cosas desprolijas los mandas a rediseñar autos y hacen un desastre deforme bueno bueno a ver acá Gaby 21 por eso decía del Turing Car Master porque eran los más parecidos a los autos originales y el chapa a chapa que le gusta a la gente bueno muchachos muchísimas gracias por estar en este vivo espero que les haya gustado como les digo siempre es un gusto compartir esto con ustedes trataremos de hacer una mayor cantidad de vivos posible pero bueno a veces las cuestiones de tiempo compromisos con automundo y demás me resta digamos como para hacerlos vivos como me gustan a mí en el cual no solamente estoy yo hablando y ustedes opinando sino también que se vayan con algo de contenido con algo de valor como son estas entrevistas que repito todas estas notas las pueden ver más en extenso en la página de la CTC en el canal de YouTube de la CTC nos estaremos viendo en el próximo video así que les mando un fuerte abrazo como saben se suscriben al canal se dan like comparten este canal entre sus amigos y nos vemos en la próxima de la CTC en la CTC en la CTC